Manuel José se lleva a celebrar a su mamá para poder festejar la placa de más de 100.000 suscriptores en su canal de YouTube México. Hace algunas horas filtraron imágenes a través de las redes sociales donde el hijo legítimo del príncipe de la canción, Manuel José, se llevaba a su mamá a festejar de que se encuentra muy bien y no sólo eso sino que también están realmente felices de que YouTube le haya otorgado la placa a Manuel José por más de 100.000 suscriptores y es que a la fecha ya está rebasando los 121.000 seguidores a través de YouTube donde todos lo están apoyando. Así fue como Manuel José festejó al lado de su mamá Isabel Cristina donde se encuentran felices en Colombia y agradeciendo a Dios y a la madre naturaleza el gran éxito que tiene. Sin lugar a dudas Manuel José se encuentra en los mejores momentos de su carrera y se encuentra feliz gracias al apoyo de sus fans y del público que siempre ha estado al pendiente de su carrera y de su trayectoria artística donde supuestamente Manuel José se está llevando muchos premios algo que Carmelo jamás ha podido lograr puesto que inclusive varias cadenas y televisoras buscaban a Manuel José para rendirle homenaje al príncipe de la canción antes que a Carmelo su hijo oficial y legítimo que podría ser. Sin lugar a dudas Manuel José ahora se encuentra en los mejores momentos de su carrera y con su mamá Isabel Cristina están muy felices de todo el apoyo que han recibido a través de las redes sociales y así es como él agradece a sus fans y a su público el hecho de que siempre lo estén apoyando y también en su concierto virtual el pasado 20 de septiembre donde fue todo un éxito y vendió boletos a más no poder. Por eso es que Manuel José se sintió agradecido y feliz de que todos lo estén apoyando y se encuentren los mejores momentos de su carrera. Su mamá Isabel Cristina agradeció al público y también a los fans que hayan apoyado a su hijo. En realidad agradece el gran éxito que ha tenido Manuel José, el único e indiscutible hijo legítimo del príncipe. Ahora está más que feliz con su mamá festejando y estando con total plenitud la vida que ahora él celebra con paz, hermandad y armonía. Ahora quiero enviar esta canción hasta el cielo, para él en el cielo, porque este homenaje es para él y a la vez en la comunicación del amor para todos los que lo han amado. Sigo siendo el triste. Quiero que todo el mundo sepa que los amamos y apreciamos tanto el que mantenga en vivo el legado de José José, nuestro príncipe. Él fue un hombre lleno de amor y eso es lo que hoy radicó. Quiero que viviera para siempre. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100 mil suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto. Que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante.